Muy buenas a todos mis personitas humanas, ya estamos aquí para ver el nuevo Forbite del día de hoy Ya voy saliendo de la gripe, como os dais cuenta ya voy gritando de nuevo Vamos a verlo, sería 78 Se encuentra dentro de una torre de guardabosques olvidada en un lago seco ¿Cuál es ese lago seco? Porque una torre del guardabosque sabemos donde está Pero hay un lago seco por ahí, vamos a verlo Te recuerdo que estoy sorteando mil pavazos para uno de vosotros Solamente tenéis que poner el código Play Store en la tienda Una vez que lo tengas puesto envíame una foto, una captura de pantalla, algo A algunas de mis redes sociales, a Instagram, a Twitter, a Discord, a Facebook, cualquiera, vale Bien, si os acordáis, la torre del guardabosque estaba por aquí Sin embargo, aquí no hay ningún lago seco El lago seco, claramente, lo tenemos en Balsa Botín Habéis visto que el centro estaba ocupando esa cosa que todavía no sabemos bien qué es Y el Forbite lo vamos a encontrar aquí, ya lo estamos viendo No, eso era un ala delta Forbite número 78 Vamos a darle a recoger Conseguido Dale un gran like si te ha gustado, si te ha ayudado Quiero que me digas en los comentarios si pensabas que eras ¿Ves? Siempre hay un tonto Siempre hay un tonto Quiero saber si pensabas que era la otra torre del guardabosque Que ya tuvimos que hacer un desafío allí, ¿no? Y bueno, por mi parte nada más Suscríbete para estar al tanto de todos los desafíos Como encuentre un arma A este lo preparo ya Para estar al tanto de todos los desafíos De las noticias, de los Forbite Y de un montón de cosas que como siempre tengo preparadas para ti Un saludo a todos Nos vemos si nos miramos Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!